La dignidad no se olvida, como se olvida el respiro, el amor, el país, las canciones, los poemas, los cerros y el mar. La dignidad no se olvida, se levanta. Y no importa cómo, con piedras cruzando el cielo, con trapos pintados de rojo, con poesía estremecida en el pasaje de la pobla, la dignidad es mía, es tuya, es nuestra. Hasta el fin de los tiempos, y nadie ha nacido aquí con el derecho de quitarla. En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceré. Pronto venceremos, pronto venceremos. Juntos lucharemos, hasta el final. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia, nos haremos muertos de la paz. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo, nunca más. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. Con amor y libertad.